Saluda, saluda. Saluda, saluda, saluda. Saluda, saluda. Saluda, saluda. Saluda, saluda. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No está! ¡Ey, tramposo tramposo! ¡No, no! ¡Ya está! que ya corta o no no, no lo sé que ya, vale, venga solo hay dos personas pero te quedan dos minutos, eh dos minutos lo que tú quieras, Elena sí, Lucía, solamente Alejandro y Elena Elena Soto, no Rivas no, no por eso te digo que oye, no, no, no no, no, no vale